Samantha Grey rompe el silencio, muchos quieren ver la enamorada en este 2021, pero en esta ocasión se refirió también al supuesto romance entre Toño Navarrete y Angelita Orellana. No, o sea, ¿quién sabe? Yo ya dije, yo ya pude haber estado casada, ahorita estoy casada y nadie sabe, yo no voy a compartir eso, yo creo que Dios me va a enviar a la persona indicada, idónea para mí en el momento que sea, o ya me la envió, eso no lo sé, eso solo lo voy a saber Dios, yo y mi entorno súper cercano, en realidad me encanta compartir muchas cosas con el medio porque sé que están pendientes, siempre me han deseado buenas cosas, el público también en su mayoría. La relación que aparentemente, según usted especuló en su momento, tuviste con Toño Navarrete, ¿tú crees que este sería como el prototipo de hombre ideal para ti? No voy a hablar de nada de eso porque si no me siguen encasillando con esa realidad, agradezco por todo el cariño que me dan, agradezco por las cosas positivas, agradezco por los proyectos, agradezco por el trabajo que he venido realizando durante todo este tiempo y con las personas que me he encontrado, eso es lo único que te puedo decir. Yo entiendo tu postura, pero espero que también nos entiendas a nosotros, tú sabes que a Toño se lo vincula actualmente con Ángela Orellana, ¿tú qué opinas al respecto? No puedo opinar nada porque si yo no opino de mi vida personal, no voy a opinar de la vida personal de nadie más. ¿Pero te da gusto que él haya encontrado el amor o que esté en este momento en una relación? Amor, yo no voy a decir nada al respecto porque yo no hablo de mi vida privada y no voy a hablar de la vida privada de nadie más. Pero sí lo puedes ver como un amigo a Toño y desearle lo mejor. Todo lo que yo tenga que deseárselo a Toño lo voy a decir a él personalmente porque tengo su número, él tiene mi número y ahí está esta increíble comunicación, pero ya eso es todo. ¿Y así tiene en contacto aún? No he hablado con él, no he hablado con él, pero espero que siempre le vaya bien. ¿Qué te parece, Angelita, una chica como para él? No sé, amor, veo que es guapísima, es talentosa, pero no sé. ¿Tienen algo en común? ¿De pronto por ahí el canto, el arte? No sé, amor, yo siempre les deseo a todo el mundo buenas cosas. Cintiana Veda, de Boca en Boca.